Bueno, ¿qué haces? ¿Comemos algo hoy o qué? Dale, me gustaría unos videos con tú No, yo paso, tengo retorcijones ¡Cabones! Colón, juega Boca Colón No, 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 no ¡No sabe leer! Colón, te pido por favor Acento en la última O Tilde No, pero no está la tilde Capocho, te dije que ponga la tilde Pero no te apurado porque... Está en otra cosa Este fin de semana puede haber un campeón Está chequeado Eso, papu Me interesó ese dato, eh Si Boca gana No va a haber campeón Pero si pierde o empata Y River gana el otro día Hay campeón Ah, bueno Muy bien Al menos saben sacar cuentas Es una... Es una... Toma 2 en 4 Y la tierra redonda corta la bocha Y hablando de los periodistas imparciales Vos Ferchu Ferchu ¿Quién querés que gane? Boca o Colón Colón Viste que no hay periodistas imparciales Todo el día en el equipo No, no, no Vos te tenés que empate Te tenés que ir esta mesa, querido Perdón, no Sábado River en el Monumental contra Defensa Bien Y voy a agradecer el título Exacto Es un partido clave, importante El primer título de Marcelo Gallardo A nivel local Sí, sí A ver A ver No, pará ¿Qué estás? Leando ¿No conocés la carrera de Marcelo Gallardo? ¿Quién sabe más de carteles? Gisela Barreto Ustedes de fútbol Que vos De fútbol No, yo soy un montón de Gallardo ¿Qué querés saber? Hace dos semanas Hace dos semanas Renunció a polémicas de Barreto ¿De defensa qué sabe? Vía Rojas Montiel Figura Dale la puerta a la puerta El visitante El visitante Bravo, muchachos ¿Eh? De visitante De defensa El halcón de Baguela No es Animal Planet No es Animal Planet Nosotros venimos a tirarte data de fútbol Con este partido Te vas a cagar de risa No De justo esa palaja Es lo que estoy tratando de gritar No Si no voy al baño corriendo No, no es eso Huracán Contra Independiente Ah El Lobo contra la Me reir del fútbol argentino Si me reio contra El gimnasio de Maradona ¡Gimnasio! ¿Cuánto dinero tenés adentro? Lo bueno es que nadie va a silbar al equipo esta vez Bueno, bien, es un avance A ver, es porque juegan de distante ¡Gracias compañero! También hay que entender al hincha independiente, ¿no? Que tiene un paladar Demasiado exigente a la hora de ver fútbol Pide caviar Y le están dando un chorico No, no ¿Por qué lo dijo otra vez? ¿Qué pasa? Bien Huracán La última vez que ganó El dólar estaba como Cuatro pesos Igual Hay que darle tiempo a Damonte Porque mirá que tiene cosas en club ¿Qué tiene en club? ¿Qué tiene en club? ¿El pelo? Claro Los dos son rubios Bueno, vamos a terminar por hoy ¡Gracias! Hasta que me llevo Gran cantidad de información Tengo una exigencia más ¿Tienen para anotar? ¿Puede ser? Bueno, dale Fer, dale Si puede ser papel doble ojo, muchachos ¿Eh? Porque esto Esto no va más No va más ¡Esto será histórico! ¿Cuál razón es lo que yo sentía? ¿Primiste lo que era eso? Pensé que era vos Tiene una lija Exactamente El sábado No, no, el domingo No, el domingo No, el domingo Suscribanse al canal de estos chicos Porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí Está muy bien ¡Ja, ja, 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 ja!